... Lorenzo Pepe, es una sensación extraña, hacerle una nota, Lorenzo Pepe al lado de Juan Domingo Perón. Al lado del general. Bueno, la verdad que hoy hubo una carga, en lo personal hablo, una carga de emoción enorme, porque esto se perjeñó hace 5 años atrás. Había que conseguir el edificio, después había que limpiarlo, después había que conseguir el dinero. Y lo fuimos haciendo de a poco, como se hacen, creo yo, las grandes cosas. Y queríamos tener un general Perón sentado en una mesa, para que la gente pueda venir. Y bueno, algunos a sacarse fotos, van a venir turistas, ya tenemos hablado eso, no se va a cobrar un peso acá. Y bueno, en un mes particular para el peronismo, octubre, 8 y 17, dos fechas fundamentales. Está todo junto, ¿no es cierto?, recordando, bueno, el compañero secretario de Cultura, Jorge Cocia, hizo referencia, el 9 de octubre lo empujan del gobierno militar a Perón, y el día 8 era su cumpleaños, y el 17 de octubre se realiza esa espontánea y multitudinaria manifestación, masas incontenibles de trabajadores, mujeres y hombres, que lo rescataron a Perón. Como decíamos desde la tribuna, la gente percibió que la historia se le escapaba de la mano, que había que apurarse, porque lo primero que pidió la patronal es liquiden el decreto demagógico del aguinaldo. La gente, fue todo un aviso, empujó a la gente a decir, volvémoslo adelante, rescatemos a este hombre que tanto nos dio. Lorenzo, usted dice que es lindo ser peronista, usted conociéndolo a Perón. ¿Cómo es ser lindo ser peronista hoy en la actualidad sin Perón? Yo digo que es muy difícil seguir el ejemplo, aunque siempre Perón será una referencia para las mujeres y hombres del peronismo, y yo estoy trabajando mucho con las nuevas generaciones, porque los tipos de mi edad, de mi tiempo, ya grandes, ya mayores, hay poco que explicarle, el que no entendió al peronismo no lo va a entender a esta altura de su vida, pero sí tengo yo la pretensión, por eso decíamos, de que invitamos a los compañeros que no nos conocen, que vengan acá a conocernos y a ahondar, a profundizar en cuánto y de qué manera Perón cambió para bien a la sociedad argentina. Y le dio un lugar de dignidad a los trabajadores, que no la teníamos. Y el general está acá con nosotros, acá vamos a descubrirlo junto con el secretario de agricultura, y lo estamos ahora compartiendo con los compañeros y las compañeras del peronismo.